¿Sabías que el café es un fruto? ¿Sabes cuál es el proceso que lleva esta cereza antes de llegar a tu mesa? Quédate con nosotros, en este tour vamos a ver del café de la cereza a la prensa. Nos encontramos en Chiapas, en la región del Soconusco, a 1250 metros sobre el nivel del mar, que es donde nuestro café es cultivado día con día. Antes de que llegue la cereza a tu mesa, debe pasar por tres grandes, importantes pasos. El café primero es la recolección de café en verde, después viene el tostado, que será nuestro siguiente video, y por último, después del tostado, el método de preparación. En este video vamos a ver la recolección, qué tipo de granos existe, y cómo la variedad del café ha aumentado su variedad en estos largos años en México. Como vemos, el grano ya está rojo, es el momento exacto para que el piscador recolecte. Si al final de su jornada recolecta el verde, ese grano no se contará en su paga. La planchuela es el grano que debemos de recolectar. Aunque los defectos se clasificarán y se separarán más adelante, aquí les vamos a enseñar las deformaciones que sufre el grano. ¿Cuántos recolectas al día? Pues, lo que haga, porque hay partes donde no hay, es donde se encuentre la variedad, digamos, roja. Cuando hay, se recolecta lo de 50 kilos. Ok. Si es posible más. Perfecto, eso en un día. Sí. Voy a recortarlo de la planta. La forma del caracol es que tiene una parte plana y la otra tiene como una joroba en la espalda. Este es el caracol que les comentaba. ¿Sí? A diferencia de la planchuela. Así es, únicamente de plana y tiene las dos semillas. Las dos, perfecto. Un defecto más que igual encontramos en la planta es otro que le llamamos elefante. En este caso tenemos el elefante que les comentaba a mí. ¿Ese es el marago? No. El elefante es un defecto más en el cual tenemos una semilla más grande que la otra. Esto sería el triángulo. Tres semillas. Aquí tenemos elefante. Aquí ya me robé una semilla. Elefante, caracol, caracolillo y las planchuelas. Ahorita, como vimos, el grano va a tener más variedades que son los elefantoides, que son las variaciones a la planchuela. Como vimos, la planchuela es el grano que queremos sacar. En su generalidad, el café se clasifica en dos grandes rubros. El robusta por ser de poca altura y menor calidad y el arábica por ser de altura y mejor conservación de humedad. A continuación te presentaremos las variedades de café toarábica que existen aquí en Chiapas. Pache. Aquí tenemos la variedad Pache. Precisamente es un arbusto pequeño. Pero ve la cantidad de cerezas que tiene ahí. O sea, es increíble cuántas cerezas te puede dar por un arbusto pequeño. Enfrente de nosotros tenemos el bourbon. Y puede decir, tiene hasta 22 o 23 nudos. Cada nudo es la parte esta donde tenemos el montoncito de café. Y por allá tenemos un cato ahí. Tienen de 18 a 20 nudos únicamente. Es una rama mucho más pequeña. Esta sigue siendo de la variedad delicatú, pero la desventaja de este que es amarillo y la gente no lo compra por lo mismo que está pequeño y amarillo. Prefiere consumir un café rojo. Una vez que el piscador juntó sus costales es necesario llevarlas para pesarlas. Como vemos, ellos se adelantan para llevarlas y posteriormente seguir con su jornada. En cambio otros esperarán al camión para dar terminada la jornada del día. Recolectado el saco, aproximadamente 50 kilogramos, se lleva la báscula para su peso, para saber cuánto se ganó en ese día. El mayordomo pesará cada saco recolectado para anotarlo en la bitácora y posteriormente se le pague en la quincena. Cuando el piscador recolecta, se le puede escapar alguna cereza en verde. Eso es normal, pero debe separarlas antes de que llegue a la báscula. De lo contrario, el mayordomo tendrá que regresarlo para que él quite las cerezas en verdes y nuevamente se vuelva a pesar su producto. Una vez que se tiene toda la cereza en el depósito, se procederá a su despulpada. Es decir, vamos a separar la semilla de la pulpa del fruto para que posteriormente llevarlas a las tinas de contención a través de los canales de correteo, donde se dejarán reposar hasta 24 horas. Con ese proceso, se dejará fermentar. ¿Y en qué nos ayuda eso? Nos ayudará el que en musílago se conserve la semilla del deterioro y las enzimas que tiene el musílago, que es un azúcar que nos facilita el secado para posteriormente retirar esa última capa que la vamos a llamar pergamino. En nuestra técnica que seguimos desde hace más de 100 años, dejamos el café a dos soles para que el secado sea natural y podamos desprender el pergamino del café en verde para posteriormente trillarlo y quedarnos por fin con el grano en verde, el cual lo vamos a llamar café oro. Una vez que se sacó de estas tinas, después de 24 horas, ya está listo para el seco. Tenemos aquí el grano en pergamino y lo que hace falta todavía es que esté súper crujiente. Ahorita, como pueden ver, le falta un poquito para que esté crujiente y ahí vamos a tener ya el café en verde. Esto se le llama pergamino, esta capa todavía para poderlo tener en verde, así como este. Y una vez que está en verde se le conoce como oro. ¿Por qué oro? Véanlo. Brilla. Brilla como oro. Así es como se le llamaba y se le sigue llamando. Una vez que lo tenemos en verde, está listo para tostar y una vez tostado, está listo para degustarse. Aquí les dejo el video de cómo se procesa el café en tostado. No se olviden de suscribirse al canal de Prensado Francés. Yo soy Mr. A. Espero que les haya gustado este recorrido. Síganos en redes sociales como Prensado Francés y no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte es todo y nos vemos al próximo video. ¡Suscríbete al canal!